Creo que podemos hacer un viaje muy interesante desde hace muchos años donde gente se verá reflejada a ellos mismos o familiares suyos de los problemas y la abundancia y luego escasez que tuvo el agua en este municipio. Y también queremos que las nuevas generaciones y las futuras generaciones sepan lo que se ha sufrido en algunos momentos y lo que ahora mismo parece ser tan fácil que abramos un grifo y salga al agua. Pero detrás de ese gesto que parece tan sencillo hay una empresa que en este caso somos nosotros que trabajamos 24 horas 365 días con 2.400 profesionales y lo que intentamos aportar aquí es nuestro granito de arena para aportar un servicio de calidad y de garantía de agua a todos los habitantes del municipio de Aspe. Estamos muy tranquilos de saber que tenemos nuestro pueblo sectorizado, que tenemos controlado cada sector del municipio, que sabemos perfectamente porque además todos los que estamos aquí, que vivimos aquí, vemos a los trabajadores de Global Omnium trabajar afanosamente haciendo reparaciones continuamente y eso significa que somos capaces de detectar fugas mucho más rápidamente. Le agradezco profundamente tanto a Global Omnium como a nuestra alcaldesa María José Villa que hace algo así como un año le propusieran a ella este proyecto y su decisión y su ilusión han hecho que hoy estemos aquí inaugurando este proyecto. Pero Global Omnium son muchísimas personas, yo les agradezco a todos lo mucho que han trabajado para que esta exposición sea lo que soy. Global Omnium son muchísimas gracias.